Buen día camarada, continúo con la lectura del texto de Cercí, de un diario de prisión. 30 de abril de 1908. ¿Qué solución darle a la vida infernal de nuestros días, en la que dominan las leyes feroces de la explotación, la violencia y la servidumbre? La solución está en una vida armónica, plena, que abarque a la humanidad entera. Está en la idea del socialismo, de la unidad de los trabajadores. Esta idea se aproxima ya a su realización, y el pueblo está dispuesto a aceptarla de todo corazón. Ha llegado la hora. Es necesario reunir a los propagandistas y levantar bien alto nuestra bandera para que el pueblo pueda verla y seguirla. Esta es hoy la tarea esencial de la socialdemocracia, la que corresponderá al puñado de los que sobrevivan. El socialismo debe dejar de ser solo una previsión científica del futuro para convertirse en la llama que encienda en el corazón de los hombres una fe y una energía inquebrantables. Siguiente entrada, 10 de mayo de 1908. No valdría la pena vivir si la humanidad no estuviera iluminada por la estrella del socialismo, la estrella del futuro, pues el yo no puede existir si no abarca a todo el mundo, a la humanidad entera. Tal es la naturaleza de este yo. Muy profundas las reflexiones del camarada Cercícico, como verán. Siguiente entrada, 21 de mayo de 1908. Se trata de comunicar a las masas nuestra fe en la derrota inminente del mal, para que no se dejen dominar por la duda, para que, dispuestas al combate, cierren sus filas. Esta tarea les corresponde a los teóricos, a lo demás les corresponde revelar, sacar a la luz el mal, los sufrimientos, el martirio de las masas y de los combatientes arrancados de sus filas por el enemigo. Atribuir a estos la importancia que en realidad tienen y que les dará la fuerza necesaria para soportarlo todo valientemente, sin desfallecer. Es el único medio de inspirar valor a las masas y de demostrarles la necesidad de la lucha. Son necesarios hombres que esclarezcan los espíritus, pero también necesitamos de quienes sepan infundir en el corazón y el alma de la gente la certidumbre de la victoria. Necesitamos sabios y poetas, maestros y propagandistas. Recuerdo la impresión que causó el folleto del Campo de Batalla, publicado por Proletariado, Primer Partido Obrero Revolucionario de Polonia, que describía el sufrimiento de los hombres, su interés y valor en la lucha. ¿Qué faltaría en nuestros días un libro así? Hoy es mucho más difícil reunir los hechos y confrontarlos. Su número de importancia ha aumentado. Es cierto que las fuerzas son también mucho mayores. Si alguien pudiera dedicarse a este trabajo, o al menos iniciarlo, el libro podría aparecer en un año o dos. Debería referirse no solo a nuestros padecimientos y a nuestra doctrina, sino también a la sed de una vida digna de tal nombre, y por la cual el hombre está dispuesto a todos los sufrimientos, a todos los sacrificios. Gracias.